Música Hola amiguitos, que ahora vamos a preparar este platillo de ayacucho Se llama puca picante Vamos a preparar Primero vamos a poner el aceite a la olla Mira, mira, esa cantidad vamos a poner para que pueda coger todos los ingredientes Acá tenemos la cebolla Aquí esta cebolla vamos a ponerlo todo Bien Esto tiene que dorarse lentamente Cuando esta un poco dorando la cebolla bien doradita tiene que dorar para que pueda agarrar el gusto para saborear Ahí vamos a poner el ajo El ajo también Para que sea bien rico A mi me gusta chancarlo, el ajito no me gusta comprar molido Porque así se puede sentir más el gusto Ya, y vas dorando eso Bien lentamente Ahí Eso va a dorarse Acá tengo el maní El maní para ponerlo Después tenemos la beterraga Y el ají especial Que acá decimos ají especial Allá lo decimos ají panca Ya, y el pimienta comino Al gusto Ya, y eso es lo que vamos a preparar Después que esté dorándose Vamos a Acá hay un poco de Ensalada que nosotros hacemos con Beterraga y la zanahoria Comenzamos a picar Para acompañarle en el Enlisado Ensalada más que nada Y Nos servimos con eso Otra cosa, mira Tenemos para ponerlo en el Puca picante Tenemos papa zancochada Que vamos a ver ahorita En cuadraditos Más o menos en trocitos grandes Tenemos que picar Esta es la ensalada Y esta es la papa Esta papa zancochada Nosotros la hemos pelado Y de ahí vamos a Pelarlo acá Acá vamos a picarlo La papa se pica así Más o menos en trozos Como Como quieras No puede ser grande o chico Pero a mi me gusta Un poco chico Para que se puede ver Bien en el plato Ya, y así cuadrado Se pica las papas Vas picando Hasta que se dore la cebolla Así le picas De ahí vas a ponerlo A Al Al guisado que está ahí Después se sirve con Chicharrón de chancho Se pone el chicharrón En un trozo O en el Pucán Picante Eso se llama Pucá picante De ahíacucho De la sierra El plato típico Y se sirve con arroz Y es igualito Que una bandera Peruana Pacamente es un Bandera peruana Porque el arroz Es el blanco Y el picante Es rojo Y por eso Nosotros hicimos El plato típico Pucá picante De ahíacucho Que es bandera Peruana Es bien rico Vamos a probar Hoy día A ver A ver si Yo sé que Los ayacuchanos Estarán extrañando Su comida De puca picante Así que yo A mis hijos Les enseñé a comer Y les gusta Que ellos son de acá Le encanta Y así en trocitos Vas picando La papa Y eso Le vas a poner Al visado Así es Amiguitos Que están viendo Y acá Tengo Esto Aderezo Preparando La cebolla Y el ajo Bien doradito Y ese es El secreto Que tienes Que dorarlo Bien Para que Acá ya lo pones Ya Conmigo Pimienta Y ya está Aquí ya está Más o menos Está soltándose Y ahí Vas poniendo Ya Aquí especial Más o menos Tiene que ser regular Como cuántos kilos Quieres preparar Depende Que tú quieres Preparar En cebollita Dos cebollas El ajito Más o menos Dos cucharadas De sopa Y ya Ahora vamos a poner Aquí especial Que no lo he molido Yo lo he comprado Porque ya no me alcanza El tiempo Esto Se pone todo Así que va a ponerse Con esto Rojito Le dicen Puca picante Porque pica Un poco En Mediacucho Lo hacen Un poquito Picante Por eso le dicen Puca picante Picante ¿No? Es Puca picante Le dicen Porque es rojo En En quechua Le dicen Puca Es rojo Ya Y así que Eso va a tener Que hervirlo Bien Bien Porque el ají especial Crudo Se siente feo Tiene que ser bien Bien Doradito Ahí ya le pones El maní Al último Le pones El Beterraga Ya de ahí Le pones Su agüita Y el Un poco De trozo De chicharrón Y la mantequita ¿No? Que hay en la olla Bueno amiguitos Mientras que Esté dorando De acá de Voy a cortarlo Voy a volver Cuando ya está Más o menos Doradito Ya para servir Y voy a volver Les voy a enseñar Cómo quedó Y vamos a servirlo Con hermos Ahora vamos a poner El maní De Palpuca Este como Están Un Media bolitas Así Esto tenemos Que deshacerlo Con agua Y como Véis Se va a zancochar Ahí está Depende De cómo Quieres O quieres Bastante O solamente Poco Porque a veces Hinchas la barriga Si no Los zancoches Bien Y ahora Le vamos a poner Ahí Ya está Bien Doreito Está Mira Ya no hay Ni Este La cebolla Todo está Deshacido Bien rico Está Ahora le vamos A echar El maní Para tener El maní Ahí está Ahora le vamos A mover Ahí Para que hierva Muy bien Mira El guiso Va a ser Bien rico Bien rico Ahora vamos A poner El sal Vamos a moverlo Tiene que ser Un poco aguado Para que Cuando lo pongas La papa Tiene que estar Un poquito Medio aguado Para que La papa Lo chupa Todo el jugo Y entonces Ahora tiene que Zancocharse Todavía todo Este El ají Con maní Ya Y Ahora vamos A ponerle Un poco De agua Más o menos Ahí está La agüita Ya está Ahí tiene que Hervirlo Bien Ya está Con sal Suavino Morto Todo tiene Su pimienta Comino Ya está Eso le vamos A tapar Para que Puede hervir Trae un poquito Que hierva Se sancocha Se pone La beterraga Y ya Falta la beterraga Nada más Mira como hierve Eso Está hirviendo Huele rico El maní Tiene que Sancucharse Bien El ají Especial Todo Tiene que Sancucharse A ver Es como para Patita al maní Más o menos Algo así Es con maní Ahora le vamos A poner El El Este Beterraga O puede Micoarlo O puede ser Este Rayado Como tú quieras Ya está Eso es lo que Lo que le va a dar Un colorcito Muy diferente Medio rojizo Más Clarito Le va a hacer Lo cambia El color Y así que se va a ver Mira Más rojito Ya está Esto tiene que Sancucharse Bien Bien De ahí a cuando Está bien Sancuchadito Se pone las papas Acá Y se mueve Se mueve Ya para que agarre El gusto Un hiervón Ya está Y ahí se pone El chicharrón Y se sirve Con el arroz Y la ensalada Muy bien Eso que se Sancuche Ya de acá De 15 minutos Y ya estaría listo Mira Tenemos acá El chicharrón Que ya está listo Y un poquito De cosas De trocitos Le vamos a poner Estas cositas Que sobran Y la mantequita Que están acá Se pone Como no ha dejado mucho Tengo que ponerle Un poco de trocitos Que quedan Para sentirlo ahí Para que dé un gusto Bien sabor Ya Los tocinitos Se pone Esto si es para servir Esto vamos a servir Encino Ya está listo Ya se mueve Todo esto se mueve Se mueve Ahora vamos a poner La papa Así la papa Vamos a ponerlo A ese aguado que está Vamos a poner la papa Así poco a poco Así Como nosotros 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 Oye chicas Esto se hace En fiestas patronales En En todo tiempo Comen los ayacuchanos Esto Este platillo Tan rico Que es De mi tierra Bueno Estoy haciendo Un homenaje A una persona Más importante Que hay Que se fue Mira Así se combina ¿Ves? Es mi esta rojito Me combina bien rico Así tiene que quedar Que esté medio aguadito Para Eso va Va a quedar Solo así Va a agarrar El gusto Vas moviendo Vas moviendo Hay trocitos De chancho Así le gustaba A mi hermano Que comía A él ¿No? Su platillo Favorito De mi hijo Y La mayoría de ayacuchanos Que nos gusta comer esto Un Rojito Así que Ya está Muy bien Un 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 hervor Ya está Un ¿Ves? Que está rojito Ya está Ahora Un hervorcito Y ya está Esto es todo Ahora puedes servir Con su ensalada Voy a servir Voy a servir un platillo Para que puedan ver Como pueden saborear Y es fácil de preparar Todo esto Una beterraga Nomás puedes hacer Para este Papita que haces En tu ollita Cuando es bastante Sí Unos tres de beterragas Pero cuando haces Una beterraga Se licua Un Este Nada más Se raya Amiguitos Ya venimos Cuando está servido El arroz Es como decir Arroz blanquito Ya está Y el Tuca picante Así se sirve Y así se ve Mira Rojo y blanco Aquí hay trocitos De chancho Va sirviendo Muy bien Ahí Ya está Ahora le pones El trocito De chancho Así se come Ahí Si quieres Dos Ahí Ya está Ahí Se pone Esto Esta es la ensalada Así Que rico Muy bien Este es el platillo De ayacucho Sírvense Ayacuchanos Sírvense Ayacuch loft Y